Buenas tardes, desde el Teatro Provincial en lo que es el lanzamiento de ya las bodas de oro del Festival Nacional del Queso. Aquí el Intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura, listo para comenzar lo que es la conferencia. Buen día, hoy presentando lo que va a ser el Festival del Queso, 50 años, boda de oro. Sí, primero y principal agradecerle a las autoridades, al señor Gobernador de la provincia, al Ministerio de Turismo de Salta, por tener la deferencia de recibirnos por sexta vez consecutiva en Salta para presentar nuestra fiesta mayor del Queso. Se viene una fiesta grande y en estos 50 años, como lo mencionábamos recién. Y bueno, queremos tirar la casa por la ventana, lo charlábamos hace rato con Fede. Nuestra fiesta nutre lo que es el acervo cultural, desde el trabajo en el corral, desde la hierra tafinita, de la enlazada, la apialada, el yerbiado, el desfile de carrozas alegórica, el desfile de gaucho, los stands, los ranchos con comidas típicas, la muestra artesanal, más de 64 artesanos, 22 queseros tafinistas, que por su producción van a estar dos días cada uno, porque eso no tiene grandes, y van a estar las dos grandes tajas, que es el churqui, las carreras, y como colorado de eso vamos a tener el folclore. ¿Quién les habla? Es un admirador del folclore argentino. Acá hago aclaración del folclore tradicional. Es lo que a mí personalmente me gusta, por eso vamos a tener las voces de Orán, Daniel Altamirano, Cuti Roberto Carabajal, los cantores del Alba, lo que queda en los cantores del Alba, y los nuevos del folclore que hicieron también, y que hoy están manteniendo la llama viva, y nos hacen el deleite de lo que nos gusta. Entonces, a excepción de Jorge Rojas van a estar todos, todos, y salta muy particularmente. El día domingo, con el espectáculo de que acá canta Salvo. Esta noche canta Salvo. Van a estar los Nocheros, todos, todos. Abel Pinto, Galleguillo. Es una de las ciudades del norte argentino que más creció en materia turística. ¿Cómo se encuentra, teniendo en cuenta la magnitud de la fiesta para recibir a la cantidad de visitantes que van a tener? En el ranking de ocupación de enero, estuve viendo ayer justamente, primero las grutas, segundo Mar del Plata, y tercero Tafel Valle con un 78% de ocupación en enero. Esto habla a la Clara de cómo se está trabajando. Pero en eso, tengo que ser sincero, y lo comentaba al principio, yo tuve la suerte de ser amigo de Romero Padre, y de que cuando él empezaba con Salturc, y el entonces intendente de Cafayate, otro gran amigo, el Palo Domingo, tuve la suerte de charlar con él, y hemos copiado algunas cosas de los hermanos salteños. Y sigo insistiendo, el noroeste argentino, tenemos que aunarnos. Nosotros, el rival es el sur, debemos traer el turismo internacional, y ver cómo el Valle Cachaquil no lo distribuimos. Pero yo creo que nosotros, de esta forma, de la grandeza que tiene Saltas de recibirnos, tenemos que ser la apertura para que empecemos a trabajar en grande, en esa gran industria sin chimenea que es la del turismo. Intendente, desde el 20 al 24, ¿de qué otras actividades va a poder disfrutar la gente y los turistas? Todo el año. Complementariamente, nosotros tenemos todo el año el espectáculo. Hacemos el lanzamiento de la temporada del día 14 de diciembre, y termina con Semana Santa. Desde el rally, folclore, fiestas muy típicas, como el yerbiao, que usted va a la ciénega solamente caminando, o a caballo, el quesito, donde estuvieron también los hermanos, de las voces de Orán, haciendo las delicias de ellos, y nutriéndose de los chicos jóvenes del folclore tafinisto. Estábamos observando, bueno, para esta boda de oro, una cartelera de lujo. Sí, se puede decir que es una cartelera. O esta platica. Solo 50 años, solo 50 años. Tenemos que festejarlo a los grandes. Yo creo que no es fácil para una fiesta, Máxime, no quisiera hablar de esto, de la situación económica, de lo duro que es hoy, tratar de festejarlo, ¿no? Yo creo que nos lo merecemos, no solamente los tafinitos, sino los tucumanos, y el folclore mismo se merece de que sea tener este tipo de fiestas. Intendente, ¿el consejo para la gente para que se llegue en esta fecha a disfrutar de ese espectáculo? Que vaya tranquila, que festejen, y que si toman una copita no viajen. Al contrario, que se queden al otro día y vuelvan sanos. Que puedan ir, disfrutar, y después poder... Volver bien a casa. Volver a sus hogares. Que es lo que realmente deseamos, que los disfruten, y que no tengan que lamentar alguna otra cosa. Muchas gracias, intendente. Señor Pedico, la invitación...